Soy Perla Rico y aquí tienes las tres notas más destacadas en Enterate Rápido. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua arrestaron a dos hombres en posesión de droga y un arma de fuego. Sucedió luego de que los uniformados realizaban un recorrido en la colonia Aztecas. Atendieron un llamado en donde reportaron a dos sujetos vendiendo narcóticos en el cruce de las calles Najoas y Tuxpanecas a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet color rojo. De inmediato los oficiales se trasladaron al lugar y ubicaron la unidad, motivo por el cual abordaron a los tripulantes y al realizarles una inspección preventiva por protocolos de seguridad les aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, así como 12 corcholatas dobladas que contenían en su interior un envoltorio con cristal con un peso de 32.2 gramos cantidad para elaborar un aproximado de 160 dosis. Cabe mencionar que los ahora arrestados manifestaron de manera espontánea portar el arma de fuego para protección personal ya que se dedican a la venta de la mentanfetamina. Fueron identificados como Fabián RB de 27 años de edad y Jesús Iván AP de 38. Fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos contra la Salud y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, continúa la indagatoria. La Fiscalía de Chihuahua Zona Norte obtuvo una sentencia en contra de José Agustín Martínez Ayala, quien recibió 5 años 5 meses de cárcel por el delito de robo. La acusación por la que fue juzgado establece que el pasado 30 de mayo ingresó a una vivienda ubicada en la calle Anguila de la colonia Rancho Anapra de Ciudad Juárez, Chihuahua. En el lugar, despojó al propietario de un teléfono celular y de un vehículo marca Hyundai tipo sedán modelo 2000. Por tal razón, el agente del Ministerio Público aportó los suficientes elementos de prueba que desahogó durante el proceso penal, mismos que fueron contundentes para demostrar la responsabilidad del ahora sentenciado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron durante este lunes de manera virtual, en donde hablaron de la agenda bilateral entre ambos países. En el encuentro, el mandatario mexicano le dijo a su similar estadounidense, bendito México, tan cerca de Dios y no muy lejos de Estados Unidos. Por su parte, Biden respondió, en la administración Obama-Biden nos comprometimos a ver a México como un igual, no como alguien que está al sur de nuestra frontera. Usted es un igual y lo que hace México y cómo lo logra, impacta dramáticamente en cómo será el resto del hemisferio. Los temas principales que se abordaron fueron cooperación bilateral y multilateral sobre migración, cooperación bilateral para la respuesta y recuperación de los estragos del coronavirus COVID-19, cooperación bilateral contra el cambio climático, además del Tratado de México-Estados Unidos-Canada-Temec hacia una oportunidad económica y sostenible y más igualitaria en Norteamérica. Para más detalles ingresa a mi página perlarico.com bajo la sección Entérate rápido.